Música Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos también conocido como Gregorio Vázquez de Arce Santa Fe 9 de Mayo de 1638-1711 fue el pintor más importante de la época colonial española en Colombia trabajó durante una era dominada por el estilo barroco hispanoamericano que prosperó a partir de 1650 hasta 1750 Vázquez ha sido considerado como el pintor más grande proveniente de Colombia la mayoría de sus pinturas son religiosas en naturaleza con temas que incluyen la vida de Cristo y de la Virgen, de los Santos y de las escenas del Nuevo Testamento Música Música Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos nació el 9 de Mayo de 1638 en Santa Fe, Nuevo Reino de Granada hoy Bogotá, Colombia Creció en esa ciudad en la Sociedad Criella que se estableció en 1630 descendiente de una familia de descendencia andaluza su familia era ingerente de Sevilla, España estableciéndose en América del Sur en el siglo XVI Música El área donde Vázquez creció tenía una cultura vibrante y artística esto influenció grandemente al joven artista dándole un ambiente propicio estudió en el Colegio Seminario de San Bartolomé con los Padres Jesuitas y luego en el Colegio Gaspar Líñez de los Padres Dominicos Música Sus primeras lesiones de pintura la recibió en el poder de los Figueroa del cual fue expulsado por envidia de su maestro en 1658 Música De su matrimonio con doña Gerónima Bernal tuvo un hijo a quien bautizó con el nombre de Bartolomé Lís en 1701 fue apresada y condenada a prisión por haber participado en el rato de doña María Teresa de Orgaz amante del oidor de la Real Audiencia don Bernardino Ángel de Isusa y de Luz a quien también recluía en el convento de Santa Clara por orden del arzobispo de Santa Fe al salir de la cárcel se dio reducido a una gran miseria en 1710 enloqueció definitivamente y no pudo volver a pintar falleció en 1711 en Santa Fe de Bota a los 73 años de edad en 1863 se colocó una placa con número activa en la casa en la que nació en la calle 11 número 399 que dice en esta casa vivió y murió Gregorio Vázquez Ceballos Bogotá su patria se habla atributándole este viaje a abril 23 de 1863 gracias por tu visita al canal vuelve pronto por suerte no no Gracias por ver el video.